El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que esta mañana la Procuraduría General de Justicia del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Mireia Guzmán Rosas, exsecretaria de Finanzas, durante la administración de Leonel Godoy por su probable responsabilidad en el delito de peculado en agravio del gobierno del Estado. La exsecretaria firmó un contrato para establecer que el arrendatario no pagaría renta alguna a favor del erario público hasta que no funcionara dicho inmueble como estacionamiento público. El inmueble, con una superficie de más de media hectárea localizado en la colonia Manantiales de Morelia, tiene un valor estimado de casi 5 millones de pesos. Ha funcionado como estacionamiento público sin que este represente algún beneficio para las finanzas estatales. Para Coasar TV, Fátima Miranda. En el marco del 12º Encuentro Nacional de Responsables de Formación Humanista organizada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, las autoridades de la Universidad Lasalle unieron esfuerzos con los docentes en beneficio de los universitarios. Durante la homilía se encomendó al creador el éxito de la tarea durante el encuentro y a futuro. Nos acercamos al Señor para pedirle que hagan fructuosos los trabajos que estamos iniciando y que realmente podamos encontrarnos en la presencia de Dios en el encuentro con Cristo para construir la paz, para ser los niños de justicia. Entre los fines de la asociación destacan, entre otros objetivos, el propiciar la reflexión, el diálogo, la colaboración y la comunión entre los asociados, establecer proyectos y acciones, además de propiciar que las tareas de docencia, investigación y difusión sean animadas por el Evangelio. Con información de Fátima Miranda, informa Coasar TV. Jorge Gabriel Pita Arroyo y Juan Carlos Medero Sánchez rindieron protesta ante el Pleno de la 72ª Legislatura como presidentes municipales sustitutos de los ayuntamientos de Pátzcuaro y Huétamo, Michoacán, respectivamente, dentro del periodo constitucional 2012-2015. Ambos alcaldes sustituyen a Dalia Santana Pineda y Salma Carrún Cervantes, ambas detenidas por la PGR por sus posibles nexos con la delincuencia organizada. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Del 26 al 30 de noviembre se realizará en nueve municipios la Vuelta Michoacán 2014 de ciclismo de ruta, organizada por el Gobierno del Estado con el objetivo de fomentar el gusto por este deporte entre las nuevas generaciones. Se busca, en coordinación con la Federación Mexicana de Ciclismo, promover la internacionalización del deporte michoacano y proyectar a Michoacán como un estado fuerte y seguro con capacidad de organización a través de involucramiento social. Objetivo de promover entre la población infantil el nuevo modelo policial que determina su actuación con base a una doctrina, valores y normas, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán fue partícipe de la Feria de la Convivencia Segura y Saludable 2014 en Morelia. Durante el evento que se desarrolló en las instalaciones de la Unidad Deportiva Bicentenario, Fuerza Ciudadana Kids atendió a 2.400 alumnos de educación inicial y básica del municipio de Morelia y Charo, así como 140 docentes y 180 padres de familia. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV. A fin de que el Congreso del Estado realice los trámites pertinentes para la designación del Evil Sustituto, la síndico municipal encargada del despacho de la presidencia de Numarán, Matilde Herrera Herrera, envió las comunicaciones mediante las cuales da cuenta al Pleno Legislativo Local de la ausencia de José Luis Madrigal Figueroa, alcalde de aquel ayuntamiento, toda vez que le fue dictado auto de formal prisión. En otro punto del orden del día, se dio lectura a la denuncia de juicio político presentada por el ciudadano Benjamín Saucedo Mora, síndico municipal del Ayuntamiento de Álvaro Obregón, en contra del doctor José Jesús Rubén Sánchez, presidente municipal de dicho ayuntamiento, por acciones de nepotismo. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.